Música Soy Martín Eduardo Pérez Cuartas, candidato por Cambio Radical a la Alcaldía de Aguazul. Apoyo a Julio Ramos Prieto, porque Julio Ramos representa juventud, Julio Ramos representa capacidad, Julio Ramos representa liderazgo. Con Julio Ramos Aguazul tendrá turismo, con Julio Ramos Aguazul tendrá industria, con Julio Ramos Aguazul tendrá proyectos productivos, tendrá educación, tendrá salud, tendrá bienestar social. Por eso hacemos equipo con Julio Ramos Gobernador para seguir avanzando por Casanaro.